Fijaros en una cosita, está. Ahora mismo, Akamaru va a castear partidas en una competición en la cual está Podwasher, que son los dos segundos que ha tenido los dos mundiales que ha habido hasta ahora. Y aquí tenemos, a ver, que nos van a mostrar ahora un poquito de lo que nos traen estos cranes, señores. Autwine, que es alguien que me gusta mucho ver en Twitter por el tema de que personaliza mucho sus mazos. Y Azure Cloud es alguien que no es tan conocido como lo del resto de personalidades que hemos visto, pero es bastante bueno. Y la chica Momo no sé dónde está, Sarkar, ¿sabrá ir a hacer algo? No sé. Pregúntalas. Pregúntalas por el chat. Se la han comido. Tanto hablar del erizo, tragasables... Al final alguien tenía que sustituir las espadas, ahí ya no hay más espadas en el estudio. Está la de la pared, pero les estropearía el decorado. Bueno, a ver, Autwine... ¿Qué estará pensando? Lo veo ahí, está centrándose en la partida. 7-7 ahí, jugando con su boli, relajado. Una cosa que me interesa bastante es que todos los que estamos viendo, o prácticamente todos, son gente que está en equipos. Creo que en el principio. Creo que no, Sarkar. Creo que no. Bueno, y aquí tenemos el primer jugador de Dracónico, que Autwine es alguien bastante conocido por sus mazos de Dracónico. Y este es el mazo. Más o menos típico de Valdain. Lleva un par de fortes. Lleva fortes y Viridia Magna, para tener un tipo de guardián y al mismo tiempo tener mucha ofensividad. Y como la Viridia Magna te salga... como la forte te salga bien a la hora de dar los buffos... Como el Enes es un buffo al dragón del Génesis, está divertido. Y además hay que tener en cuenta que con la legendaria nueva de Natura, con Valdain, es brutal tener esos 5 daños extra para acabar la partida antes. Pero fíjate una cosa. Es un mazo que no está encarado para el turno 10. Las Neptunas van a ser usadas para tener las Megalorcas, porque no tiene date. Y eso te indica mucho. No llevar a date te implica que el mazo no está pensado para llegar a turno 10. Así que es un mazo súper agresivo. En el cual las evoluciones van a ser siempre ofensivas para Valdain. La mayoría de ellas deberían ser para Valdain. Si no, es jugar cartas para rampear, para romper árboles de una forma muy bestia, matar bichos con el Tricerators, etc. Me gusta, me gusta eso. Así, te da igual perder la mesa, porque sabes que yo quiero extrañarme muchos árboles, Valdain y matar. Salto para ese poquito de daño que me falta. Y como única carta del turno 10 estaríamos hablando de la segunda función del dragón del Génesis. Dragón del Génesis que normalmente va a ser usado con las evoluciones para poder rampear y limpiar la mesa. En caso de que te jueguen mazos como este. Que aunque no tiene mucha presencia de mesa, tiene algún otro guardián que te puede llegar a molestar. Y en caso de que le jugaran el otro mazo de Forestal que hemos visto, que es el de más guardianes, también se los carga. Le cuesta un pelín más, porque las áreas son más pequeñas. El Rauscher tiene esa velocidad extra de haber montado el mazo así. Puede que le permita ganar una partida que la verdad es muy complicada, porque el Rauscher es muy molesto, ¿no? Porque el dragón es un poco lento. Entonces siempre la rinocaracha suele acabar la partida antes. Y que tienen bastante más facilidad de jugarlo todo. Lo que sí que también tiene es la llama del desprecio, por lo tanto va a poder, por un coste muy reducido, limpiar ciertas cosas. Que recordemos, esos tres puntos de daño son bastante agradecidos. Me gusta. Me gusta a ese dragón cómo rinde. Tengo ganas de verlo. A ver, a ver. Lo importante será saber con qué abren. Porque Autoline tiene mazos bastante peculiares comparado con lo que estamos habituados. Y a la hora de abrir, pues... Puede presentar un problema a la hora de plantear la partida para hacer el cloud. A intentar abrir con lo más estable que lleve. No he visto toda su lista. Va con Credical. Credical contra dragones. Dragón. Él va a abrir con el dragón. Autoline confía muchísimo. Aparte, es bastante bueno de caer a enfrentarlo contra Credical si tienes esa agresividad tan bestia. Porque Credical es muy estable. ¿Se le consigue ganar la carrera? Sí. Guau. Y tiene una mano bastante buena para hacerlo, ¿eh? Que no te quejes, Orador. Que no estoy gastándote demasiado. Estoy viendo un streaming mientras emito yo otro. Y tengo varias pestañas abiertas. Y no es que sea el mejor ordenador del mundo. Pero... Aguanta. Bueno, ahora mismo Autoline, la mano que tiene... Es para quedársela, en verdad. A lo mejor Ian, quitártelo, pues... Es un peso ahora mismo. Y de parte de Azure Cloud, la mano pinta bastante bien. Ese... Ese Kurt... Ese Kurt no es del todo bueno para el enfrentamiento que está teniendo. Uy, ya ha quitado toda la mano. Tiene el mejor turno uno. Eso está clarísimo. Sí, eso está clarísimo. Y luego ya verá, ¿no? Y Autoline... Bueno, tiene... Podemos decir que por lo menos tiene muchos árboles. Sí. Eso es bueno. Eso es relativamente bueno. Ah, mira. Valdein. Eso sí es bueno tenerlo ya. Sí. Eso te da... Seguridad. Se te ha adelantado el streaming, creo. Sí, se te ha adelantado el streaming. ¿Estoy adelantado? Bueno, pero te voy a... Pause y Play. Que no funciona. Bueno. Sí, con Pause y Play sí que funciona. A mí no. A mí nunca me funciona eso. Es la primera prueba. Bueno, ahora Autoline tiene que jugar un árbol y ya está. Y el siguiente turno rampearía con él. ¿Tiene que ir a la material que me hará perdón? Pues va a ser. 3-2. Así, al final ha ganado con su mazo de Imperial. Le ha costado bastante, pero al final ha ganado. También se top de queó la carta de hace dos años dos veces. Sí, ha empezado ahora Autoline ha abierto como dragón. O sea, arroba Valdein. No solo lleva dragón, sino que abre. Sí, sí, sí. Tiene mucha confianza en su dragón. ¿Eso o se lo quiere quitar cuanto antes ganando? Pero yo creo que sí, que es por confianza pura y dura. Yo creo que... Está pensando si te da el hechizo. Yo el hechizo no lo gastaría ahora mismo. Vale que te curva mucho mejor, pero... Pero se lo estaba pensando, ¿eh? Sí. Un ratito. No sé si le puede llegar a curvar mejor el haberse quedado el árbol o no. Pero para mí el fiel es importante. Más siendo dragón contra... Sí. ¿Ves cómo no funciona, Sai? ¿Ves cómo no funciona? ¿Y tiene cuánto turno trae ahora? Con ese bichito. A ver, ahora mismo Azure Cloud tiene una mano bastante buena. Si Azure Cloud ahora mismo deja pasar turno para que le entre el Európolis, se va a poder cargar al Terolátido. Y le reduce muchísimo la velocidad auto-aim. Bueno, tiene dos balen, o sea... A ver, a ver, el siguiente turno puede hacer... El sacerdote y Miausker. Y Mius. Bueno, Mius no ataca. No, pero lo deja ya ahí. Lo deja ya ahí. No, está rampeando. No, está rampeando. Rampeando. Tiene su balen. Pues ya está. Ese Terolátido, a poner aire. Debería hacerlo así, al menos. Porque si no le estás ofreciendo un arbolito para que pueda ir a hacer sus cosas. Miausker, Miausker y ratón, ¿no? No, exiliar, exiliar. O le tira la exiliar al bicho ese. Suelta la. Sí. Le reduces mucho la velocidad. No sé si quieres hacer el balen. Es que no es mala jugada, ¿eh? Le estás reduciendo la velocidad. Ah, no es mala porque al final es lo que querés realmente removerle sacando los bichos grandes, ¿no? Sí. Pero, digo, retrasar. Sí, pero los... Es la mejor jugada, pero tampoco es tan mala. Es que los Terolátidos te los va a jugar constantemente para rampear. Y es un mazo en el cual el rampeo le sale muy, muy rentable. Mira. Ahí está. Ha preferido quitar ese arbolito. Ahora tiene que volver a empezar de cero, que lo puede hacer. Uf. Sí, lo puede hacer ahora, vamos. Pues el dragón del Genesis ahora mismo no... Lo puede hacer. Lo puede hacer. Yo creo que ese dragón del Genesis para terminar la partida, ¿no? Es que, fíjate, si lo hace ahora no gasta punto de evolución. Porque no tiene nada que limpiar. Lo que sí lo puede es guardar para el siguiente turno para gastar punto de evolución y limpiar a los mianos que no. Es otra opción. Cosa que le vendría bastante bien guardárselo para el siguiente turno. Ahora podría hacer el... Curarse... No, puede usar... No, Valdain es mejor. Valdain es mejor porque ya te deja el hechizo en la mano. Y cuando juegues el segundo Valdain te baja el coste a los dos. Es bastante más eficiente. Y ahora el siguiente turno puede dedicarlo a limpiar toda la mesa con el dragón del Genesis. Y Azure Cloud tiene el problema del Valdain. Que tiene que quitarse lo de encima. Que lo va a exiliar. O a no ser que quiera gastar algún recurso superior. Cosa que no lo veo yo del todo. Yo creo que la lexidad se queda bien. Me lo puede matar también con la ratona. Y también con la ratona tampoco se queda mal. Ya. La ratona también se queda muy bien. Y deja el ratoncito. Sí. Ahora... Es mucho mejor porque deja el guard y no le deja hacer otro Valdain, Evo y... Exactamente. Exacto. Como mínimo, la genesis solamente le deja hacer el rending que lo quiere. A ver, ahora mismo el dragón del Genesis va a ser muy rentable para Valdain. Sí, sí. También genesis. Pero genesis no le molesta a él en realidad. A Azura no le molesta que le haga genesis. No, claro que no. Porque le quedan dos pp en castar que un Velociraptor. Sería lo mejor de hecho. Porque ya estarías en... ¿Cómo se llama? Overflow. Eh... Fue... Sí. Y... No, ni la hecha. Ese hecha a uno le puede venir muy bien. Sí, para después le va a venir muy bien. Entre eso y que tiene... Hace Valdain, Evo y limpia todo. Buenísimo. Sí, es verdad. Porque tiene el hechizo del desprecio. Valdain... Ahora con el hechizo del desprecio mata a Mjorsken. Con el hechizo de coste uno mata a la ratoncita. Mjorsken. 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 ¿Eh? Ah, vale. Bueno, da igual contra lo que es Tampe. O sea, es lo mismo. Ese hechizo ha sido muy bueno. Sí, y además fíjate que tiene dos hechizos de Valdain en la mano. Es que yo creo que él está pensando que el Genesis lo quiere usar con asalto para terminar la partida. Por eso no va a querer usarlo. Además fíjate, los hechizos de Valdain ahora mismo no pegan nada. Prácticamente. No, ahora... Pegan de uno, creo. Habría exiliado el terror láctido. Le ha frenado por completo. Porque su plan era estampar ese terror láctido para jugar el siguiente. Ha sido un muy buen exilio ese. Lo que sí puede hacer el siguiente turno es jugar cura más terror láctido y el hechizo de Valdain. Y tiene todo el mano usado. Y ahí estará rampeando. Pasaría a turno... Pasaría a turno 8 el siguiente turno. No va a ser curt. Tiene una campana, se lo puede permitir. Sí. Es que está pensando, voy a hacer esto porque si yo no le saco... Es que fíjate, el curt ahora el problema que le he planteado a Valdain es que no lo puede matar con el terror láctido. Si lo llegara a evolucionar. Es problemático. Sí, porque ahí tiene 6 de ataque. Mira, mira, el hechizo otra vez. Sí, ya está. Pero si es lo que dices, ahí va a ser ese doble 6. Doble hechizo de Valdain y ya está. No, ya está turno 8. Ahora si le llega a tocar la Neptunia la podría jugar por costa íntegro y no sería ningún problema. No, pues... No quiero que tengas... Eso le ha dolido a Valdain, fíjate. Sí, sí, sí. Le ha dolido bastante. Y tiene dos árboles preparados por si le tocan la añe y teniendo en cuenta que se le rompen la campana es bastante probable de que la robe. Bueno, un poco de robo de carta. ¡Eh, eh, rapeo! No se ha roto árboles, tío. Solo se ha roto uno, creo. Sí, es verdad. Horrible. Sí, porque ha hecho uno de daño. Qué horrible, tío. Solo un árbol. Le está haciendo... La Xilea lo está usando muy bien, ¿eh? Para... Lo está usando justo donde le hace falta usarlos. Lo está usando muy bien. Vale, una medida magna y una ratoncita. Le quitó dos árboles. Le quitó dos robos. Sí, 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 sí. Es que lo ha frenado en seco. Sí. Le ha hecho... Te voy a parar el juego, pero bien. Ahora mismo la ratoncita no la puede usar. Y cuatro... Hmm. Azura y cloro ahora mismo la ratoncita no la puede usar. Pero sí puede empezar a gastar arbolitos o a buscarse lasañas. Depende mucho del top deck, autónomo. Mucho. Debería primero haber tirado la... La chef. A ver, yo creo que... Lo que creo es que no se quiere quemar cartas. Ahora al jugar la chef, aparte de que ocupa un hueco extra. No, porque con el mio Oscar de último yo no caigo. Está medio de X en Nani. Sí. Por otra parte, el dragón no tiene cartas buenas. No, y que solo... Y le pega una tontería. Y ya está ahí Anie. Voy a estar ya. Anie a bajar ahí sus costes. Y yo un ratoncito, por si acaso. Es que le está forzando a tirar el dragón del génesis... Por su coste. Sí, me lo está forzando totalmente. ¿O no? ¡Oh! Ah, pero no puede jugar... Si lo juega, no le mete a la novia. Que es la que hace el área. Sí. Eso duele, ¿eh? Puede ser viridia. Y luego hacer el otro. Sí. Aunque a lo mejor... No, fíjate. No necesita para hacer daño a la cara. Una cosa que le sale bastante bien... Debería jugarlo por el tema de que estén casados. Porque así le da el guardián y le da la cura. Más que el área. Porque con viridia va a limpiar dos. Y con él, al evolucionarlo, va a limpiar el tercero. Viridia va a limpiar dos. Y después, con el tío casado con la dragona... Va a limpiar el tercero. Que por eso lo va a estampar contra Miorsken... Para que tenga el mínimo daño. Debería hacerlo así. Matrimonio raro, tío. Matrimonio raro. Esto es... Esto es un meme de Shrek. Puro y duro. Sí, pero está en medio totalmente. Después recuerda que Shrek tiene... Tiene ahí... Si hubiera tenido activada la viridia sería genial. Hostia, es verdad. Porque vería la viridia. Hostia, sería brutal si... Sí, por ahí. Qué bueno. Qué jugada más buena, ¿eh? Pero no, sí, sí. Qué pena. Eso hubiera sido muy, muy bonito. Nunca lo habré visto yo eso. Ahora el problema es que la viridia esa no la puede matar el azure cloud. Es que el exiliar los árboles... Yo creo que ha sido lo que le ha dado la parte. Le ha frenado, pero una infinidad. En el chat en inglés están diciendo que le faltan 17 turnos para ganar. Porque le va haciendo de a un daño. Qué buena gente son. Sí, y tiene dos curas en la mano, o sea... Pues mira, ahora la viridia esa... El grabo de la genesis... A la cara. De una en un bar, tío. De una en un bar, tío. De una en un bar, tío. Espera, espera, que se va a curar un poquito. Se va a tirar al 300, ¿eh? Bim, bim, bim. Ahí. Pues... ¿Qué haces acá para de estampar la viridia? Puedes jugar también la ratoncita, si quieres. Sí, pero si quieres... Tendría que matar al ratoncito ese. A ver, si mata al ratoncito ese... No, es un daño de Lethal. No, a Craven es Lethal. Otra viridia. Porque, o sea, hace viridia, pega 8, son 10 con el ratón. No, es Lethal es. Sí, porque tiene otra... No le falta uno. No sé qué estaba contando. ¿Tiene Lethal? Sí, tiene la Ania en la mano. Parece que no lo ve. ¿Cuántas Anis tiene? Una. Tiene una Ania y ese Bobiridia que pega 8. Exacto. Sí, sí, sí. Pero es que le faltaba uno. No sé por qué conté que 8 más 4 más 12. No son 14, pero bueno. Nada, tiene todo ya perfectamente planteado ahí. Ah, igual, a ver, aunque haya hecho miseta, la gana. La de uno. Ah, es escandalito. Eso era hecho el... El chico de 2 acá. Lo de un 0-1. ¿Cómo va? ¿Te pasa que pega dos veces de 4 si la evoluciona? No, pero la evoluciona la pierde el asalto, eh. Pero me voy a pensar a tomar. Piedra el asalto, pero da igual. Voy a tomar por cada misletal que veamos hoy. Voy a tomar por cada misletal que veamos hoy, dice uno. Pues te vas a hinchar, hijo mío. Te vas a maldito hinchar. Pues ya estaría. Bueno, espera, espera. ¿Qué tal ahora? Tiene a Ani que pega de 4. Falta daño, ¿no? Le faltan... No, fíjate. Si estampa el ratoncito este... No, mira. Si estampa el ratón este contra ese 2-2, tendría los huecos para jugar a la ratoncita, meter ratones y pegarle a la cara con... con... con la Ani. Pero si lo haces en este orden, no. Se va a ir suyendo el ratón, eh. Sí, sí, está claro. Pero que había otra forma. Está buscándose el Krabi. Que no le toca. El ratón es mejor porque el ratón es guarda, eh. Ya, por eso lo decía. Para que el problema hiciera. Tienes un ratón sin parro, uno con parro. Sí, además... Y deja a Kurt. A ver, Kurt es una amenaza muy bestia. Pero te habilita esa Viridia. Si las Viridias me dan activadas, hubiera tenido 3, 4 o 6 con guarda extra. Sí. Y ahora el 2-2 ese le habilita el letal. De uno en uno, tío. Es que el daño es de uno en uno. Y otra... Ya está. Se acabó. Se acabó. Es que le ha ganado la partida de cajón. Los dos exiliares... Los dos exiliares a los terrolácidos son de los seovestes. La terrolácida ha podido ser la peor. Que se la hayan... Si hubiesen entrado árboles de otra forma... Gracias por el host, Matilasi. Matilai... Seovers. Que te he ido mal el nombre. Que no tengo puestos en las alertas y no puedo saber lo que pasa. Es lo malo de que me haya reiniciado el ordenador unas cuantas veces y el formateo que tuve. Que perdí las alertas, los enlaces y por demás. Y como tengo que... Esta semana cambiar otra vez de ordenador para el ordenador bueno... Entre comillas. Bueno, no está mal. Decí para tu mejor ordenador. No está mal. Para mejorar lo existente. Uf, robas contra... Caracal de... Uy, se han robado la ciudad. Qué mala suerte. Chico. Bueno. Qué mala suerte, chico. A ver, en verdad... Al cómputo general de las cosas... Es lo mismo. Lo único que pierdes es un robo. La campana da igual. Sí. Lo único es que pierdo es un robo. Siempre robarte una carta que... A ver, obvio. Sigue siendo una carta menos igual. Ya. No se arregla ese menos uno. Ese menos uno no se arregla. Es perder un robo. En una parte de una partida se va a quemar una carta. Es la única forma de... Sí, diría... Ha estado... Acerclau ha estado a punto de perderle el punto de daño a la rima garacha. Yo por eso tengo puesto que el juego te avise. Es como así. Cuando lo haces. Yo lo activé para que el juego te diga... No, no, no. Es que eso no es lo que... Eso no te lo hubiera asegurado de todas formas, eh. Porque él iba a devolver la rima garacha sin autoatacar. Eso no te lo avisa el juego. Eso no te lo reconozco. Buah, doble rima garacha. Venga, ya. Por favor, que asco. Ya, por aquí no puede... A ver... Si lo tradea... ¿Y poner una efemera? No, no tendría que jugar nada a Acerclau. Es una jugada más mala, tío. Acerclau no debería jugar nada. A no ser que quiera dejar un 3-1. Disponerle para morir. Lo bueno de si juega el 3-1 es que moriría contra Miarosken. Es que para que esquieras la efemera de Sarlama. Está para eso. Mira, está para otra vez. Claro. Pero además que ya tiene un bicho el juego. Pero bueno, es que... Da igual. La jugada si te lo haces con el otro. Ya está. Y te queda ahí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces, loco? ¿Qué tiene un Miarosken? ¿Se va a activar un Miarosken? Enfermo de la vida. Enfermo de la vida. ¿Qué haces con esto? ¿Por qué he hecho eso? No lo entiendo. No lo entiendes tú ni lo entiende nadie. Como encima, Miarosken queda vivo. Si fuera contra la efemera, no vivía el Miarosken. Tiene un plan. Sí, el plan es que le toque una lisa de Dombeck. Cuenta como una rinocalpada, ¿eh? Sí, sí. Lo mismo es lo que no puede darle. A ver, Todecandolisa está genial, ¿no? Si hubiera tenido la rinocalpada. A ver. Todecandolisa. ¿Viste cómo salió la cosa? Sí, supongo que no está tan mal. A ver, le ha salido bien al final, pero... Al final. Al final. Sí, sí. Este turno no lo podía haber jugado. Incluso el siguiente turno. Yo recuerdo una partida de un chico que me la mató. Al gremio. Y el tío jugaba a toda la rinocalacha ahí a lo loco. Se la mataban, se la mataban. Y luego al final se toqueó. La última con dos o tres bouncer y ganó la partida. Sí, sí. Que la gente juega muy enfermo, sí. Y aquí estaría Lisa. Y ahora todo apunta a que va a ser Európolis Exiliar. Si es que no quiere jugar otra cosa mejor. Teniendo turno de evolución podría jugar incluso Ratuncita. Que también es una opción muy buena. En verdad, la Európolis no la necesita en esta partida. No, Azuré, no. No, Azuré. ¿Qué haces? Él piensa que solo necesita un rinocal. A ver, yo más o menos entiendo lo que él quiere hacer. Más o menos. Pero no lo compás. Más o menos, pero con el menos muy grande, ¿no? A ver, no. Está pensando... No me ha entrado ni un pouncer. Bueno, uno. AutoAim estará pensando... Y con una sola rinocalacha acá. Lo mejor es que AutoAim va a jugar a la ratoncita pensando... Este tío no tiene una tercera rinocalacha en la mano. Por eso va a jugar a la ratoncita. ¿Cómo juega a la ratoncita? ¿AutoAim sabe que tiene una rinocalacha? Que las otras dos cartas... Entonces puede pensar que las otras dos cartas son bouncer. Dice, hostia, si me ha hecho eso, las otras dos cartas son bouncer. Porque si no, este tío, ¿por qué hace esto? Porque está enfermo. Juega mentales, señores. Juega mentales. Vale, la ha exiliado. Vale, muy bien. Y le queda con tres ataques, por lo tanto, en la rinocalacha. Si es que la tuviera, no podría activarla. Ay, qué desgracia. Aquí supongo que jugará eso, por ejemplo. Sí, ahí, exiliar, para poder robar también. Bueno, mira, ya le ha entrado un bouncer. Ahora, si le siguen entrando a bouncer, su plan... ¿Te imaginas que la juega y no la evoluciona? Sería un win-trade de estos de... Eh, esta partida para ti, porque me caes bien. Bueno, eh, para de pensarlo. Si de verdad le tienes miedo a un mazo, dejarle ganar con uno, puede ser una estrategia oculta, porque te lo quitas de encima para el resto de enfrentamientos. Tampoco es tan mala idea, sí, sí, sí. Ahí hay un juego mental muy profundo. Es jugártela. No es una tontería, pero es verdad. Es jugártela, pero es cierto que eso es una estrategia. Que se puede aprovechar en un torneo grande. Lo que sí, actualmente no hay ningún mazo en el cual exista esa posibilidad. De sacarle partido a esa opción. El ratoncito ahora mismo no la veo. Puedo jugar... Aquí jugaría... Maná, miarosken, miarosken. Miarosken, miarosken. Ahí está. Arbolito y doble miarosken. Que baja uno el coste por tener un árbol en mesa. Bueno, el coste, la vuelta regresiva. También entendéis. Ahí está bien, está bien. Y yo no jugaría ese árbol. Ese árbol de Cotecer está bien guardado. Hombre, y tanto que sí. Siguiente turno va a jugar el otro. Otro bouncer. El plan le ha funcionado, tío. Qué desgraciado. Le ha funcionado el plan de puta madre. Qué desgracia de hombre. Se está robando los bouncers, tío. Qué desgracia. Es que el siguiente turno gana. Tanto como gana, no. Tendría que robarse otros cuantos bouncers. Para hacerlo. No, tío, tiene dos. No, no, no. Sí, le falta uno. Claro. Si tiene el ratoncito con guardia. Bueno, es que también tiene ramoval. Es que yo creo que gana. Ya gana, ¿no? O sea, ahí. Ahora le pega de la cara. O sea, acá ahora le pega de ocho. Ahí está ya ganado. Le pega de ocho. ¿Su plan? Le pega los dos daños que se cura. Y lo único que puede hacer es jugar. ¿Qué puede pasar por el guard? Qué desgracia de hombre. Qué desgraciado. Me voy a toquear los bouncers porque yo soy así de guay. No ramovals. Los bouncers. Y el siguiente turno ya gano. ¿Sabes lo peor de todo? Que solo puede poner un ratón uno a uno. Porque tienen los miawskens. Si no tuvieran los miawskens, podría ponerse ahí un mega ratón que sobreviviera a cualquier área. Y ya está. Pero... Bueno, este ratón con tres de culo sobreviviría a la área. Lo mata con... Haces Lash, Roach, Bounce, Roach. Son 7pp justo. Ya. Qué asco me da. Tras 4... Qué asco me da. En serio, tío. Por las dudas. Autoha entiende que estés tirándose los pelos. No, a ver. El plan no es una locura. Me parece que fue necesario. Yo creo que se la ha jugado hace un poco. A ver. Está 9 de vida. Está 9 de vida con una curva mala del... Pero eso es otra cosa. Ha sido muy greedy, pero es que si lo mismo, si no haces eso, no gana. No, no, es que para pensarlo, este señor, este señor, Azure Cloud... Cuando estás contra las cuartas, cuando matas, la tienes que jugar. A ver. En el anime, Autohaing es el único que juega a Dracónico. Pero yo voy a Azure Cloud con el corazón de las cartas para un anime, ¿eh? Porque se la ha jugado infinito. Y le ha salido bien porque el mazo... De repente ha dicho... Toma todo el tiempo cartas para devolvértelas a la mano. Toma. Carta por turno. Toma, pa' ti. Qué asco. En los más malos, si no te tiras a la piscina... Sí, es lo que dices ahí. Es que si hubiera jugado de forma más segura, seguramente hubiera perdido, ¿eh? Uf. Bueno, la mano hay que cambiarla. Igual creo que no hubiera ido por ahí, pero... A ver, ahora es el turno de... No es por resultadista, pero ganó, ¿sabes? Sí, sí. Fíjate... Algo bien tuvo que haber hecho. Fijaros en una cosa. Autohaing está cambiando de mazo por partida. O sea, tampoco se le dio muy confiado. Ahora puso el matcha más favorable que viene. Luego va a pasar a Haven y luego va a pasar a Dragon. Y Dragon es el peor contra... Sí. Es que por eso ha querido pasar Dragon primero y es que no ha podido. Tampoco... La partida contra que le he quedado ha sido horrible. Él no quería llegar a esta situación de tener Dragon... No. Bueno, no quería llegar a un 0-2, ¿sabes? Claro. Creo que nadie... Bueno, que ahora le hace lo que le hicieron en la final a Kamaru en el primer mundial y ya está. Que a Kamaru iba a 2-0 y acabó a final 3-2 perdiendo. Vale, un turno 2 en el cual no hay mucho que pensar. Aquí la cabra de la legión entra a jugar. Hoy ha tenido el desfile de nuestras fuerzas armadas ahí en el día de la hispanidad. Hoy ha tenido protagonismo. ¿Sabéis qué? Hay otro juego de estos de disparos, el Rainbow Six, que por el día de la hispanidad, ¿sabes lo que daban en in-game? ¿Qué daban? Un llavero de estos que cuelgas en el fusil de la cabra de la legión. ¡Qué grande! Yo lo he visto en Twitter y me he partido la caja. La buena cabra. Ey, fíjate que ahora mismo puede hacer un turno bastante decente con el mana ese. Ya puede tener una activación de un árbol. Tiene sombras suficientes para la carta dorada. Se genera un montón de sombras, sí, para Zora. Y empieza a romper árboles, que tiene dos Magna en la mano al fin y al cabo. O sea... Es buen turno. Necesita robar algo que no sean las cartas que tiene. Las sombras, las ciclas, otra cabra. Las cabras están que se salen. Pues perfecto. Porque la cabra le favorecerá el tercer arbolito para las Magnas. Y ahí las Magnas dejarán de ser inútiles. Bueno, entro en lo que cabe, inútiles. Ya me entendéis. Otra de estas. Madre mía. Madre mía. Puede ser una Zora y cabra. Sí. No pasa otra cosa. Porque Aisha no lo va a hacer. No, es lo mejor que puede hacer. Zora y cabra. Y lo bueno es que Zora quedará... Cuatro de Aisha, juega Zora y cabra. A ver, sigue siendo malo. Porque dejas una cabra que es un 2-2. Vas a intentar 2-8. Sí, pero dividir las fuerzas... No, pero dividir las fuerzas está bien de cara que te juega el hechizo que hace 5 de daño. Bueno, recordar que el mazo de forestal tiene un hechizo que hace un único target. Así al menos le da un poco de supervivencia a las cartas. Sí. Aquí le viene a generar porque limpia todo. Sí. Ahora sí. Ahí vienen las cucarachillas. Primera cucaracha jugada. Vale. Autoend apunta de que esta partida la ha ganado. Dos rinocarachas en mano. La tiene favorable antes de empezar. Sí. Que está saliendo bien. Esta debería ganar. Quizás lo que le faltan son baos. Pero bueno, tiene remover para saltar turnos. Y que va segundo. Tiene evoluciones. Tiene evoluciones de sobra para devolverse a las rinocarachas a un ritmo decente. El Shadow lo único que está teniendo es muchas cabras. Muchas cabras. Esto es como una cabra. Poco más. Pues otra cabra y otra... ¿Y otra sonia? Ya está. La ISA ahora mismo no pinta nada en el juego. Y la Viridia van a estar cargadas. Pero... Decimos lo de antes. ¿Contra qué te estrellas la Viridia aquí? Aquí no puedes. No. La evolución. Sería dejarlas en mesa y ya está. No puede hacer nada con ellas. Dole 4-4. Vale. Aquí no tradear. Tradear malo. Te la de das caca. Le estás dando un robo gratis. Si te la de das, le das un robo gratis. Aunque sabe que tiene el plazo de... Pero es que puede atacar. Mira. Está en amarillo. No, en serio. No, porque pega. ¿Por qué le estás dando un robo gratis? ¡Otra más! Venga. Tercera rinocaracha. ¿Por qué no? Vale. Estampa aquí. Estampa aquí. Y... ¡Rinocaracha! ¡Yay! Fíjate cómo... Vuelve a su mano y ya. Quedamos en turno 5 y... Porque no le están tocando cartas para devolvérselas. Que están limpiando la mesa del rival. Que si no... Mira. Otra más. Pero ya va a tener lastra en la mano. ¿Con que le entre un bouncer pronto? Podría tirar árbol y tirarla a ella. Pero a lo mejor se guarda el árbol por si le toca a la de los gatos. Cosa que no veía yo de todo lógica. Pero bueno. ¿Viridia, Evo? O si la guardas para un turno más posterior. ¿Viridia, Evo no estaría mal, en verdad? ¿Qué piensa que... ¿Viridia sola? ¿Viridia sin nada? Sí. También es una opción. Total. Pero tiene que matar. Tiene 6 igual. Sí. Tiene Vayne, así que no puede tapar el show. No, pero va a buscar. Ay, le ha tocado la otra Aisha. Las dos Aishas en mano. Qué desgracia. Sí, la verdad es que la Viridia es mejor. La Viridia podría haberla jugado ahí sin nada. Y ya el siguiente turno hacer otras cosas. Pues nada, va a tirar la otra. Tot. Está mirando a ver cuánto le falta. Le falta bastante a la tuta. Mucho, le falta mucho. Piensa que ha jugado carneros y tal, pero... Sumazo tiene más presión de mesa, pero menos últimas voluntades. Bueno, pues ya tiene... Ya está. Las cucarachillas. Tres cucarachas. Lo único que le faltan son las cosas para devolvérselas. Pero está 20 de vida. Se lo puede permitir infinitas veces, o sea... Ya ha hecho los tres bouncer con la evolución. Pero es que ahora necesita bouncer en la mano. Si no, esto ya va a ser complicado. Pero vamos, que tiene turnos para robárselas. Tendría que ser muy desgraciado para que... Tiene ocho cartas en mano. Ahora mismo matárselas no le impide nada. No, es una tontería. No, es una tontería. Ya se va a la vuelta, si acaso. Sí, porque así lo que estás dándole es la... ¿Por qué? ¿Quiere perder a propósito? No, a ver. Creo que tiene una mínima lógica. Tiene una mínima lógica. ¿Sabéis cuál? Bueno, porque, bueno, casi los daños. Exacto. Con un daño, podiendo tener un hechizo de justicia de Silvana, podría matar a la otra y dirigir los cinco daños ahí. Tiene cierta lógica. Ahora a ver cómo se quita la vida de Magna. ¿Cómo se la quita? Sí, vale, sí, entiendo. Podría haber dicho Silvan, Silvan, Plato y ya está. Además que, al haberla evolucionado él... No, fíjate una cosa. Al haberla evolucionado él, se asegura de que después le va a venir otra. Con Guardia. Puede ser una partida en la cual no pueda pasar por encima a Utoain. Se puede llegar hasta el punto de que no pueda pasar. No lleva tres álbumes rotos, ¿no? Sí, sí que los ha roto. Los dos de las cabras más el del maná. Sí, yo creo que sí lleva tres. Sí, lleva tres. Maná y dos cabras. Sí. 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 No tiene la quinta rocha ahora. Si está la quinta, puede. No es la cuarta. No, pero... El plato... Para eliminarla, aunque sea de la ecuación. No. A ver, no la quiere matar, pero quiere habilitar que se pueda morir. Por los injusticias silvanos. La evolución también está curioso. Sí, porque además es que está asegurándose otra más. Otra bien y la magna. A ver, puede hacer el... Al chico este. ¿El chico este? Sí. Tiene los doce a la cara. Sí. Tiene cuatro luego. Y no le dan las shadows para la Aisha, ¿eh? No. 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 Ahora debería jugar en la carta de coste siete. Porque doble magna no se stackean las habilidades en el líder. Entonces, tendría que tirar esto. Hasta que le rompa esa magna, no se le va a activar la que ya tiene y para activar la siguiente. Entonces, jugar a este evoluciona gratis, se quita el guardia de encima y puede pegar ocho a la cara. Tiene un punto cuatro y ahora presión. Exacto. Y aún encima le queda en la mesa algo que va a tener cuatro de daño en el siguiente turno porque ha evolucionado. Suban las aires. Bueno, ¿para qué queréis que le subas ahí? A ver, la única forma de que llegara, si se toquea algún hechicito de atrás de los árboles, puede llegar, ¿eh? Con un punto de suerte. A ver, le he subido un poquito así. Es que ¿sabes cómo le habla el micrófono? Como yo que sé. Ahí dices que es muy difícil escucharle. Esto es letal. Sí, es que se han cerrado a sí mismos. Se han cerrado. Esto es letal. El tío se ha robado el letal. Acaba de salir de todo perfecto. Tres manás y después... Rino Karachas. Rino Karachas. Top Dick. Y esto es el OTK. Además le ha salido justito en manás. Hubiera igual el milagro del amor. Porque me limpiaba, ¿no? Sí. Sí. Hubiera limpiado igual, sí. Cierto. Pero bueno, Top Dick es más bonito. Pues le ha salido bastante bien. Al menos empieza a remontar Autohaim. Eso ya es un golpe de aire fresco. Que le es bastante importante. De cara a... Al menos... Reconocerse a sí mismo como jugador. Porque irte con un 3-0 tiene que ser muy duro. Sí. Bueno, y aquí va con su dragón. Dice, yo tengo que pasar. Ya. Tengo que pasarlo. Mi super dragón. Si muere, al menos muere con honor. Oh, pues tiene una mano muy buena Autohaim, ¿eh? Muy, muy buena. Tiene el... Logra curar el dragón para turno 2. En turno 3 puede hacer un montón de cosas. Y el hechizo este para turno 3. El mejor que lleva Autohaim de tal forma de dragón. Me gusta mucho que se ha montado muy... Muy centrado en Baldain. Fíjate que todo lo que tiene Autohaim ahora mismo puede jugar en turno 2. Rampear en turno 3, que sería su cuarto. Podría descalar todo lo que tiene ahora mismo en la mano inicial. Y la mano de Azure Cloud es bastante lenta. Muy, muy lenta. ¡Oh, Dios! Otro más. Tiene buena mano, pero lenta. ¡Otro oráculo! ¡Otro oráculo! Muchísimo, vamos. Infinito. No, Azure Cloud acaba de resucitar. Como esta mano que la ha tocado. Sí, sí, sí. Espérate, espérate. Ah, play. El escapó de la mano de Oracle. Pues ahora puede usar oráculo más... Más Raptor. Sí. Dice, bueno, este espero que no me exile los amulatos. Este no me lo puede exiliar. Exactamente. Uf. Tiene una cura muy buena en el nivel amante. Muy buena. Se la arregla bastante bien la mano. Y fíjate que va a poder usar el velocirrator con la velocidad secundaria. Sí. Que eso no es tan fácil de verlo. Que ya está en turno 6 el colega. Sí, sí, sí. Este es árbol... Uy, va a Dios. Uy, va a Dios. Mira, mira, mira. Menú turno. Eso lo ha hecho para él. Para que no lo evolucione y salga el 4-4. Hombre, está clarísimo. Solo por eso. Se puede hacer también esto. Que es peor, creo. Sí. Esto a cuestiones de presión es buenísimo. Es demasiado fuerte. Pero bueno. Es que vuelve, tío. Hola. Es demasiado fuerte. Y encima te obliga a matar a ese. Mira, 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 mira. Pero bueno, ahora... Ahora, ¿eh? La efemera es a... No, no. Neptuna, Neptuna. Y ya puedes jugar Neptuno. Neptuna, sin duda. Neptuna. Tienes dos megalorgas para estampar lo que quieras. Puedes pegar con Neptuna, que es un 7-7 con guardia. Sin duda es esto. Y le pegas de dos a la cara gratis. Tienes que buscarse a Baldein. Es lo único que le preocupa. Si tiene algo... A ver. Baldein... Hay bastantes acciones que le entran. Tiene mucho robo en la mano, ¿eh? Uf. Sora ahora mismo es muy bestia, ¿eh? Porque recuerda que ahora mismo va a matar a Neptuna gratis. Cerberus me parece mejor. Sí. De cara a Thoth es mucho mejor. Cerberus. Sin duda. Porque le vas a dar utilidad al zombie. Entre otras. Muy, muy buena la jugada aquí. No sé si tiene ni un amante. Estas 18 vidas. Se puede permitir pegar a la cara todo lo que apetezca. Bueno. Vale. Efimera. Vale. Efimera. Que matara a Mimi, supongo. Ahí está. Mimi fuera. Y a buscarte a Baldein, hijo mío. ¿Y no era mejor por la de costa atrás buscarlo? Que te... No, con esto... No puedes jugar. Exacto. Ah. Ahora... Ahora sí que puedes jugar lo que quieras. Pero el doble robo. Ahora necesita curarse. Sí, entiendo lo que dices. Puedes jugarla y jugar... A ver, yo hubiera hecho la de tres ahora. Ya, pero lo he hecho por curarse. El oráculo ahora mismo... Curioso lleva efemera, tío. Para ser más defensivo el mazo está... Me gusta la lista, tío. No, que más defensivo. Si estábamos diciendo que es todo lo contrario defensivo. Que la Neltuna la tiene de base para usarla como... Y tiene fuerte. No te olvides que tiene fuerte. Es un mazo súper agresivo el que lleva. Que lleva defensa para los primeros turnos y luego... Y luego agresión para el final. Está muy bien pensado. La loca de los gatos. Siempre sale el ping cuando no tiene mesa. Exacto. Eso es típico. Y un pinchito de daño. Sí. ¿Sabes lo peor? Que si le toca a Valdain... No creo que haga Evo, ¿no? No, no. ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer Evo teniendo una Ceres en la mano? A ver, lo tiene exactamente. Ceres, teniendo también el que... No, no ha venido Valdain. Bueno, pero viene la señorita Viridia. Viridia te va a salvar. Viridia salva la mesa. Además, si mata al perrito... No, no se muere, ¿no? No se muere. No, tiene que matar al gato. Tiene que matar al gato y rezar porque le dé el pica a ella. Le he tocado lo peor. Le he tocado lo peor que le voy a haber tocado. No sé que era peor. El árbol también era peor. Para mí era peor el árbol. Bueno, sería otra última voluntad, es verdad. Sí. Quiere cargarse a lo que... La taza estará ya cargada. Quiere que... A ver si el tic le mata a la Viridia. Exacto. Quería que le matara a Viridia el tic. Y bueno, con la Evo eso. Eso no había caído yo, claro. Con la Evo se ha caído muy bien. Ah, pues mira. Viridia tu Viridia. ¿Esto qué es, tío? A ver, no tiene necesidad de hacerlo. No tiene necesidad. Tiene a Ceres. Tiene a Ceres. La cara tiene gastada, creo. Es cargada, tío. Ahora a Ceres. Y he jugado a una Zora. Ya no sé. No, a este. Ahí ya tiene 13. No, no, saldré. Aunque me limpia las dos son 15. Necesitamos las últimas voluntades. Pues, de interno tienes últimas voluntades en lugar de jugar a este hubiera jugado a una cabra. Exactamente, que si te mata la cabra, sale Aisha. Bueno, realmente no quieres que salga Aisha. Por la persona así. No, en esta partida. En esta partida, en este turno, la querés Aisha. No, no quieres. Aisha es más parada. Mira, esa Magna es perfecta ahora mismo. Te cargas a Ceres. Esta balance. Mira, balance es Valdein. Uuuuh, Valdein. Muy importante el Valdein ahora mismo. Por fin puede salir al partido de todos los árboles que ha roto. Y ahora... Puede que cambie las tornas. Ya no vas a un bandir de uno como en la otra partida. Pega como 50, creo. No sé cuánto voy a pegar, pero debe pegar un millón. Y en el próximo turno tranquilo, Viridia. Y ahora viene Thoth. Que tampoco hay que menos preciar nada. Y no le juega una Viridia. Thoth. Curación. Primer bolito para... Para hacer daño. Yo esa curación me la había guardado, ¿eh? Puede ser partida, ¿eh? Sí. Bueno, ahora lo que quiere es llenar la mesa con un montón de cosas que le hacen daño. Está bien pesado, está bien pesado. Y además así inhabilita la posibilidad de que le entre una Aisha. Y si él hace que entre la Aisha, pues le entra. Y tiene muchas posibilidades de activarla. Él está pensando, hostia. ¿Eh? Pues yo no sé cuánto pega... Yo no sé cuánto pega eso, pero con 6 más 7, 13, sí pega de 7. Ya, pero es que el problema es el dragón de la Genesis. Que cuesta demasiado. Ah, pero es que no ha jugado el hechizo. Exacto. Es que no lo ha jugado. Tiene que jugar el hechizo todavía. Y no tiene puntos de evolución para activarlo de otra forma. Ese dragón de la Genesis ahora mismo es una carta que solo se puede jugar de ese coste. Y jugar Magna. Uff. Pues lo mismo se muere. Tiene que básicamente sobrevivir este turno. Y no tiene que sobrevivir este turno. Es complicado, ¿eh? Tiene que jugar el hechizo de Baldein y Magna. También tiene Viridia a Sure, así que da igual en ese sentido. Sí, debería ganar hostia. Es que fíjate, tiene dos árboles que son cuatro daños. Más los tres bichos que están ahí que están activados con Tod. Son otros seis daños. ¿En la que tengo un perro? ¿En la que tengo un perro? ¿O un árbol? No, la propia Viridia. La propia Viridia ya es letal. Cuatro cartas va robar. De hecho, sí, es verdad. La propia Viridia ya es letal. Con que le deje la opción de que esa Viridia pueda morir ya es letal. Pues se acabó en la ruta de Autohaim. Qué pena. Ha jugado muy bien, la verdad. Hemos visto bastante nivel aquí. Con su dragón. A no ser que ahora, por alguna razón, el efecto de Valdein pegue catorce. No tendremos esa suerte. ¿Y estamos aquí hablando para nada? ¿Te imaginas que le hubiera tocado la carta esta que te cura y tal? Sí, pegaba. Pegaba bastante, pero... Le faltaba... Vale, pues ya está. Ya está. No hace falta de nada. Y con el Malice. Ya está. Es letal infinito. Tenía mil formas de ganarle. Mil formas. Solo con lo que tenía ya estaba letal. GG. Han jugado muy bien. La tercera... El enfrentamiento este ha estado muy bien, la verdad. Me ha sorprendido. Estamos viendo como el nivel está subiendo. Han jugado la verdad muy bien. ¿Qué apretón de mano es ese? He apretado más de mano, más de mierda. Mirad, chocamos los dedos, los juntamos. Ahí... Es un saludo secreto, ¿eh? Como esos super saludos de super amigos en las películas, ¿no? Que te hacen 50 cosas, ¿no? Sí, como el de los Simpsons. Que parecen pulpos. Y ahí está la referencia Lentai, en este vídeo.